¡Adiós machete! ¡Adiós señorita! ¡Señorita! Yo te aviso ¿No te acuerdas cuando entrenamos aquella camisa que me hiciste? ¡Ja, ja! Y ahora te enteraste del lobo, periverso En cancho en que hay un señor Que con cualquiera se mete Y todo el que lo saluda Le dice hola machete En cancho en que hay un señor Que con cualquiera se mete Y todo el que lo saluda Te dice Cuando se muera el machete Ninguno podrá llorarlo Habrá una gran confusión Cuando vayan a nombrarlo Cuando se muera el machete Ninguno podrá llorarlo Habrá una gran confusión Cuando vayan a nombrarlo ¡Ay! ¡Mi machete! ¡Ay! ¡Que me lo estará quitando! Déjalo ahí en tu casa Quédate pudra Me voy a recibir a partir Te voy a quedar desmachetada ¡Ja, ja, 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 ja! La esposa con sus lamentos Así tendrá que decir Que hago yo sin mi machete Sin él no puedo vivir ¡Ay, yo tampoco, mi hijita! La esposa con sus lamentos Así tendrá que decir Que hago yo sin mi machete Sin él no puedo vivir Y esto te van a enterrar Y no habrá pero que valga Será para San José Yo quiero paloma larga Yo también quiero paloma larga Y eso te van a enterrar Yo también quiero paloma larga Y no habrá pero que valga Será para San José Yo quiero paloma larga Si no, no Yo también ¿Pueden ser en lechos a la arriba O lechos a la abajo? No, señor A mí me gusta paloma larga Ay, a mí también me gusta paloma larga Pero allí no hay cementerio Ni tumba Pero que me tumbe No importa Que me encierran el machete En cualquier hueco Cariota Y como sea paloma larga No hay problema Lo mío Entre más larga Es más duro El camino Ay, machete, machete ¿Vienes van a colaborar Con la corona del machete? Yo, yo colaboro Machético mío Levántate, machete Ni de esa vez se levanta Ni con una sopa de guacupo Te voy a cachetear Si no se levanta Pero duro Su hija Rosa lloraba Aguantada de un tolete ¿Cómo será pa' mamá? Si no tiene su machete Mi hija Rosa lloraba Sentada en un taburete ¿Cómo será pa' mamá? Cuando no vea su machete La madre le contestaba Asomada en un boquete Hijita yo no tendré Otro como este machete La madre le contestaba Asomada en un boquete Hijita yo no tendré Otro como este machete Ay, yo no podré dormir Sin mi machete al lado Ay, yo tampoco Cuando estábamos durmiendo Siempre estaba listo Cuando yo lo tocaba De madrugada Enseguida se paraba Yo sacaba la manía Y estaba Y se ponía a trabajar En tu coluquín Ay, qué tristeza Con mi machetito Ay, pa' mí también Tanta falta que me hace Vuelvo a preguntar ¿Quién va a colaborar Con la corona del machete? Yo colaboro El machete no necesita flores Lo que necesita es el hueco ¿Quién es la vida que llora? Comiéndose un manjarete Unos me dicen parece Que es la mamá del machete ¿Quién es el joven que llora? Haciéndose ahí el soquete Unos me dicen parece Que es el hijo del machete Cuando tomaba guardiente Él preguntaba pelado Y quién va a llevar machete Hasta la casa rascado Cuando tomaba guardiente Él preguntaba pelado Y quién va a llevar machete Hasta la casa rascado ¿Quiénes van a llevar machete Hacé el cementerio? Yo me lo llevo Yo me lo llevo en cuatro patas Hacúmaná Tocón El que tiene que llevar machete Hasta el cementerio soy yo ¿Y dónde qué esposa? No tú Palurda Palurda Lo que pasa es que no me ha visto en Talcadita Machete nunca dejaba a su esposa sola Iba pa'l conurco Machete con ella Iba pa'l tío Machete con ella Iba pa'l cuarto Machete con ella Iba a bañarte Machete con ella Iba de viaje Machete con ella Para todos lados Machete con ella Machete con ella Machete con ella ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?